Muy buenos días, bienvenido a otro programa de Amigo Camionero. Hoy nos encontramos en el Salar de Uyuni, Bolivia, a más de 3.600 metros de altura para mostrarles a todos ustedes cómo se rompe un récord de velocidad en motociclismo. Amigo Camionero Amigo Camionero Amigo Camionero Y sabiendo como la ciudad de Zohar, que te lo manejó. Veneró en el antropóquí, cariño. Perimeveró en el antropóquí, cariño. Y manejó en el mar, que te lo manejó. que quitan los indés de Veneró, que te lo manejó. Enksícutando el antropóquí, cariño. Veneró en el antropóquí, cariño. Nos encontramos con la Ministra de Turismo, Vilma Alhanoc, aquí en el Salar de Uyuni, en Bolivia. ¿Cómo le va, Ministra? Muchas gracias por recibirnos de una forma fantástica aquí en Uyuni. Bueno, realmente fantástica, maravillosa y gracias por visitarnos a ustedes desde este evento internacional. Queremos también visualizar muchísimo más este destino tradicional y muy preferido por miles de turistas en el mundo, como es el Salar de Uyuni, acá en Potosí. Bueno, realmente mucha gente ya empieza a escuchar Bolivia, porque vino el Dakar, ahora viene la gente de Top One para hacer este desafío de superar el récord mundial. Nada más y nada menos que acá en Bolivia, 3.600 metros de altura, hay que romper un récord de 463 kilómetros. Yo creo que ya todo mito, toda leyenda de Bolivia queda atrás, porque la altura no les daña, la gente viene a Bolivia muy tranquila. Bueno, yo me tomé varios remedios, Ministra. Coca. Sí, mastiqué mucha coca, pero hasta ahora no duermo hace dos días. Te va a tomar una semana, pero te vas a acostumbrar. Yo te lo puedo asegurar, porque hay mucha gente del extranjero que se ha quedado a vivir acá, inclusive tiene negocios, tiene hoteles, bueno, ha invertido en Bolivia, ¿no? Y como tú decías, ahora en el mundo entero empieza a resonar Bolivia. De hecho, para nosotros, aunque tú tal vez no lo consideres así, hemos hecho una encuesta y estábamos hablando de la marca país. Y en la marca país está el presidente Evo. Increíblemente, sí. El presidente Evo es conocido en el mundo, es un líder indígena y eso nos ha ayudado a visualizar nuestro país, nuestras culturas vivas y a través de ello también nuestros destinos turísticos. Y es por eso que hemos desarrollado retos muy importantes como el Dakar. Antes la gente pensaba en que, no, es un evento muy grande, no lo pueden ser aquí en Bolivia. Y ahora año tras año viene acá. O que la altura, o que las condiciones, no, nada de eso. Hemos roto todos esos mitos y ahora la gente, los empresarios privados invierten en Bolivia y mueven nuestra economía interna y nosotros aplicamos nuestro programa de turismo comunitario. Y es la manera en la que vamos avanzando. Yo me siento privilegiada de estar acá compartiendo con todo lo que es las culturas vivas. Esta es la vestimenta de las mujeres de Tawa, por ejemplo, porque acá hay muchos municipios y comunidades aledañas, Tawa, Yica y otros, y tienen diferentes vestimentas, como te habrás dado cuenta. La música también es diversa, la comida es lo propio, pero la base fundamental es la llama, la carne de llama y la quinoa. Entonces, tenemos tanto por ofrecer. Yo diría que estamos en medio camino de poder construir una verdadera industria, si se quiere, del turismo. Y estamos felices de recibirlos nuevamente en este evento donde se pretende romper el récord Guinness y eso también será noticia en el mundo y Bolivia será otra vez noticia. Ministra, cuéteros, ¿cuántas etnias indígenas actualmente en Bolivia? Tenemos 36 pueblos indígenas, originarios, campesinos, interculturales, afrodescendientes, todos ellos con lenguas diferentes como el Aymara, de donde yo provengo, por ejemplo, hablamos del Aymara, por esta región de Potosí, Chuquisaca, Oruro, hablan del Quechua y por las Tierras Bajas, estoy hablando de Beni, Pando, Tarija, Santa Cruz, se habla guaraní. Todos conviven sin ningún tipo de problema. Por supuesto que sí, sin ningún problema, pero ahora estamos fortaleciendo que nuestras culturas vivas realmente se fortalezcan. Ahora ellos hacen museos, ahora ellos hacen restaurantes, dan refuncionalidad a todas las infraestructuras de la época de la colonia y la están habilitando para contar su historia, pero también ya no como un momento de tragedia, sino también como una victoria. Porque antes, mi querido hermano, todos los pueblos eran invisibilizados. Bolivia miraba a otros continentes, sus gobernantes miraban a otros continentes. Ahora Bolivia mira dentro, Bolivia mira a uno mismo. Y las nuevas generaciones, que ahora tenemos la oportunidad de ser autoridades, que las mujeres tenemos plena participación en la política y en todos los ámbitos, pues también miramos con ese orgullo, de igual a igual al mundo entero. Y simplemente decirte que todos son bienvenidos, siguen invirtiendo en Bolivia, los esperamos con los brazos abiertos a este hermoso lugar que es el Salar y a miles de destinos turísticos que tenemos en Bolivia. Ministra, para terminar, un saludo para toda la gente de Paraguay y también por favor invitar a este Salar, que es fantástico, que tiene más de 150 kilómetros de largo por 50 y tanto kilómetros, es realmente increíble. ¿Estás fascinado? Yo estoy, pero lo que más me fascina es que hace frío a la mañana, menos 4 grados, después hace calor y después otra vez hace frío a la noche. Creo que tú le has explicado que hay Bolivia, diversidad en el clima, diversidad en nuestras lenguas, en nuestro vestimiento, en nuestra música, en nuestra comida, pero tenemos un corazón muy grande en el que siempre estaremos dispuestos a poder abrazar a nuestros hermanos, vengan de donde vengan. Y en este caso a los hermanos paraguayos yo les invito a que vengan a Bolivia, vengan a Potosí, al Salar de Uyuni, el destino turístico preferido por el mundo entero. No te cuento más porque quiero que vengas para que tú averigües de qué se trata el Palacio de Sal, qué comemos acá, qué culturas vivas puedes ver. Te esperamos.